Hola amigos del Jardín del Lúpulo, pues aquí estamos, un aniversario más, este ya el número 11 y como siempre, pues os traemos cosas nuevas, en esta ocasión, esta sección, una sección que lo que busca es recuperar un poco y darle más protagonismo a nuestros vídeos siempre hemos hecho vídeos, tenéis la sección de cata extrema, de las catas de Quique, ferias en un minuto, y luego lo hemos seguido trabajando Carlos se ocupa, por ejemplo, muy bien de la sección de Cine y Cerveza, aún así notamos que cada vez os cuesta más leer los cuatro párrafos y eso que no escribimos mucho, y que ya se lleva más lo audiovisual, que se premian los Reels, etc, etc entonces hemos decidido pasarnos al vídeo por un momento valoramos ir a Twitch, pero dice Bye que Twitch está pasado de moda y se ha vuelto a Youtube no tenemos ni idea, ni de quién es ese, ni de qué es Twitch, pero si él lo dice, que es su trabajo, nosotros nos fiamos así que estamos aquí, en Youtube ¿Qué pega tiene? Pues que durante todos estos años le hemos dado muy poca importancia o no lo hemos trabajado tal y como debíamos, entonces tenemos pocos seguidores hemos sido poco constantes, y eso se nota así que por favor, lo primero que os tengo que pedir es que os suscribáis, suscribáis, donde esté el botón de suscribir pues ahí vais y le dais, sois mayorcitos, lo encontraréis, no sé, está aquí, aquí, lo que sea ¿Y qué podéis esperar si os suscribís? Bueno, pues ver más entradas como esta y ver novedades como puedan ser, yo que sé, entrevistas cartas en directo recuperar secciones olvidadas cartas así comparativas pero también secciones que tenemos en la web y que traeremos aquí y comentaremos como por ejemplo, pues la de tatuajes o la que podemos decir cuáles son los mejores o comparativas de dos cervezas de las que ya hemos hablado o las etiquetas las etiquetas que tanto nos gusta criticar pues criticarlas así, que veáis dónde están los fallos ¿Qué más cosas podemos hacer? Spam, claro, spam publicitario como por ejemplo recordaros que el concurso con Brewer está ya en su recta final de elaboración que el plazo para poder hacer las cervezas es hasta el 31 de diciembre y que luego las tenéis que mandar del 9 de enero al 2 de febrero fecha límite apuntaos que es la décima edición y repartimos más premios que nunca además de eso, pues novedades convocatorias, concursos actividades de todo todo ello con humor y naturalidad pues como nos caracteriza y haciendo un poco más de esto una comunidad a base de vernos las caras o por lo menos de que nos la veáis a nosotros porque aquí en Youtube es donde más pequeños somos en Facebook tenemos casi 14.000 seguidores en Twitter más de 10.000 en Instagram casi 3.000 que también es la otra que menos atención le prestábamos al principio esperamos corregir también eso y aquí pues eso nos tenéis que seguir seguidnos por ahí, sí además de estar invitados aquí pues queremos recordaros como dijimos en la entrada de esta semana que estáis invitados a la fiesta de la entrada 4.000 que acabamos de hacer 4.000 entradas y además queremos un poco sacar la fiesta que no pudimos hacer por la décima convocatoria va a ser el día 26 en nuestra ciudad natal en Valladolid y estáis invitados solo tenéis que imprimir el cuponcito ese y os vamos a regalar cerveza y cosas venga todos para allá y yo con esto ya me despido por hoy muchas gracias por seguirnos aquí ahora vernos y escucharnos leernos en la web y nos vemos por si creíais que no tenía una cerveza salud a todos salud a todos